Eres refugio para el que está dolido Eres abrigo para el que tiene frío Tu amor no ve final Tu poder por la fe de nuevo lo hará Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar Tu poder y tu misericordia lo harán Por la fe de lo que no lo conquistarás Eres Dios Eres refugio para el que está dolido Tu eres abrigo para el que tiene frío Tu amor no ve final Tu poder por la fe de nuevo lo hará Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar Tu poder y tu misericordia lo harán Por la fe yo lo creo lo conquistarás Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar Tu poder y tu misericordia lo harán Por la fe yo lo conquistarás Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar No hay montaña tan alta que no puedas mover No hay tormenta tan fuerte que no puedas calmar No hay tormenta tan fuerte que no puedas calmar Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar No hay tormenta tan fuerte que no puedas calmar Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar Eres Dios de los cielos, la tierra y el mar